bienvenidos una vez más a switch on el programa donde resumimos lo más importante del mundo de la tecnología el cine las series y por supuesto los videojuegos esta semana hablamos sobre el baby yoda que come huevos la incorporación de un nuevo personaje a live action de resident evil los primeros problemas con la nueva generación de consolas y la presentación de las nuevas portátiles de apple antes de continuar te recordamos que puedes suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido claro si te gusta lo que ves y escuchas aquí también puedes seguirnos en spotify y itunes y sólo escuchar este podcast ahora sí ponte los audífonos porque ya comenzamos ya estamos de regreso una semana más en switch on y en esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre el mundo del cine y las series esta semana tuvimos nuevas noticias sobre el reboot de resident evil en live action pues uno de los personajes más icónicos de la saga de videojuegos acaba de confirmar que estará presente en estas nuevas películas ada wong apareció en la entrega de resident evil 2 como apoyo de león scott kennedy bajo la apariencia de una ciudadana normal que necesita ayuda para encontrar a su novio sin embargo después nos enteramos de que es una espía que trabaja para una organización y ha sido enviada para obtener una muestra del virus g pues bueno a través de un post realizado en instagram por la actriz lily gao se ha confirmado que será ella quien le dé vida a ada wong pues subió una imagen donde escribía fin del día primero de rodaje acompañado de una imagen del personaje de ada wong sacado de uno de los videojuegos y es de esta manera que los productores nos han dejado con muchas más dudas sobre lo que podremos ver en esta nueva historia por el momento sólo toca esperar ahora hablemos sobre baby yoda a quien muchos ya no consideran tan tierno como lo era en la primera temporada y es que hubo muchos que criticaron lo que sucedió en el episodio 10 de la segunda temporada cuando el niño le jugó una broma a frog lady para no hacer esto tan largo la historia se resume en que frog lady debía llevar un contenedor de huevos a su esposo para que éste los fertilizara antes de un equinoccio ya que esto podría salvar a su especie de la extinción pues bueno baby yoda se come varios de estos huevos y no fue algo que les gustara a los fans quejas y muchos mensajes en redes sociales llegaron hasta el gerente de arte creativo de lucasfilm phil sostac quien tuiteó en el episodio se deja en claro que los huevos no están fertilizados como los huevos de gallina que muchos disfrutamos pero obviamente las gallinas no son seres que sientan y el niño que se come los huevos es intencionalmente perturbador como efecto cómico a pesar de todo ya existe funko llamado el niño con la canasta de huevos por si eres fan y te gusta coleccionar este tipo de productos y bueno vamos a cerrar la sección regresando al tema del cine mexicano y su presupuesto ya que esta semana se concretó el recorte de 46 millones de pesos al instituto mexicano de cinematografía esto después de que en la cámara de diputados se desechara la propuesta surgida desde la comisión de cultura y cinematografía que buscaba incrementar los 191 millones de pesos contemplados por la secretaría de hacienda ante la situación varios representantes de la comunidad cinematográfica le pidieron al presidente de la comisión de cultura en la cámara baja sergio mayer que en la ley quede por escrito la obligatoriedad del gobierno en apoyar el cine mexicano muchas veces la tecnología nos da más de lo que nosotros le pedimos a final de cuentas cada gadget que se produce está para hacernos más sencilla la vida sin embargo siempre existe la posibilidad de que pase todo lo contrario y en esta ocasión quien hizo enojar a sus usuarios fue google ya que esta semana anunciaron que el servicio de fotos ya no almacenará fotos ni vídeos de manera ilimitada a partir del primero de junio del 2021 de acuerdo con el comunicado oficial a partir de esa fecha todas las fotos y vídeos nuevos que cargues contarán para los 15 gigabytes de almacenamiento adicional que tenga el usuario como miembro de google one así que ahora fotos compartirá espacio con drive y gmail de acuerdo con google este cambio les permitirá seguir el ritmo a la creciente demanda de almacenamiento pues su servicio cuenta con más de 4 billones de fotos almacenadas y cada semana se cargan 28 mil millones de fotos y vídeos nuevos pero la historia de usuarios que sufren con sus gadgets no termina aquí ya que de acuerdo con leds encrypt uno de los proveedores de certificados digitales más seguros en la actualidad millones de dispositivos android dejarán de tener acceso a millones de sitios web a partir del primero de enero del 2021 por no estar actualizados el problema es en específico con los teléfonos que tienen una versión de android 7.1.1 o anterior ya que no cuentan con el certificado y srg root x1 que es el que se utiliza actualmente y de acuerdo con leds encrypt más del 30% de todos los sitios web del mundo lo utilizan por lo que los dispositivos no actualizados sólo mostrarán un error cuando alguien quiere entrar a estas páginas web y si te preguntas si hay una solución a esto estás en lo correcto la primera es obviamente comprar un teléfono nuevo y la segunda es utilizar sólo firefox ya que es el único navegador que incluye su propia lista de certificados raíz de confianza por lo que el navegador tiene una lista actualizada y podrá funcionar con todos los sitios web ahora hablemos sobre las nuevas mac que incorporan el chip m1 el primer procesador a rm el cual está integrado en las nuevas macbook air macbook pro de 13 pulgadas y la mac mini con lo que apple de inicio el proceso de max con chip propios ya que hasta ahora utilizaban chips de intel el m1 ofrece un rendimiento de la cpu hasta 3.5 más rápido y un desempeño del gpu hasta seis veces más veloz con un aprendizaje automático del motor neuronal de apple que es hasta 15 veces superior al de otros equipos este chip integra un cpu de ocho núcleos que se dividen en cuatro de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia que pueden trabajar juntos para optimizar el rendimiento del equipo la gpu tiene 2.6 teraflux de rendimiento por lo que es capaz de realizar casi 25 mil sub procesos simultáneamente utiliza una arquitectura basada en el renderizado diferido de mosaicos y a diferencia de otras gpu el chip de apple divide la imagen en una cuadrícula representando cada sección por separado con lo que se reduce la cantidad de memoria y ancho de banda necesario para este proceso sin embargo una de las principales desventajas es que los nuevos equipos de apple no son compatibles con tarjetas gráficas externas pero las más recientes pruebas demuestran que las macbook air son tan potentes que las macbook pro de 2019 que cuentan con un procesador intel core i9 y ya para cerrar esta sección vamos con una buena noticia más ya que micron una empresa especializada en discos de estado sólidos anunció su nueva tecnología nand de 176 capas con lo que prometen ssds un 33 por ciento más veloces y con mayor capacidad de almacenamiento tiempo de hablar sobre los videojuegos y como lo decíamos al final del programa pasado esta semana por fin llegaron las consolas de nueva generación la playstation 5 y la xbox series x y es muchos usuarios streamers e influencers ya recibieron los primeros modelos al igual que usuarios que compraron por anticipado o que no se perdieron en este lanzamiento pero como suele suceder en este tipo de historias no todos son dulces y ya comenzaron a salir a la luz los primeros fallos como apagones forzosos juegos que no cargan e incluso gente que reporta consolas sacando hume aunque muchos de estos últimos han sido reportados como fake la parte buena de esto es que no han sido tantas las quejas como en algunas otras ocasiones sin embargo es importante recordar que aunque las compañías pasen mucho tiempo buscando errores para corregirlos la verdadera prueba de fuego siempre será una vez que el equipo salga al mercado por obvias razones aún no se sabe cuándo vaya a salir una nueva actualización de hardware en estas consolas pero lo que sí sabemos es que tanto sony como xbox han dicho que la playstation 4 y la xbox one aún les queda algunos años de vida otra cosa de la que hablamos en el podcast de la semana anterior fue el desastre que ha resultado el videojuego marvel sabayles desarrollado por square enix y crystal dynamics pues a dos meses de haber sido lanzado se ha vendido tres millones de copias lo que ha causado pérdidas por aproximadamente 63 millones de dólares pues bueno a todo esto se le suma un factor más la baja de jugadores en steam de acuerdo con los datos del portal y hay una página dedicada a las estadísticas de los videojuegos el juego ha perdido un 96 por ciento de los jugadores bajando de un pico máximo de 28 mil 960 jugadores durante septiembre a 346 personas jugando al mismo tiempo según el portal la situación es comparada con el título de ea anten pues no sólo se trata de lanzar un buen juego hoy en día las compañías tienen que trabajar en la retención de sus jugadores sobre todo cuando los juegos se venden como servicio y al parecer la gente de square enix no estaba preparada para esto y creyeron que el hecho de tener una buena franquicia que lo respaldara haría un título exitoso y para cerrar aquí te contamos que ahora será posible jugar en una playstation 5 desde una playstation 4 gracias a la aplicación remote plate la cual funciona como lo hacía actualmente la ps vita con el playstation 4 y podrás jugar en una resolución de 1080 720 y 540 claro está primero que debes contar con ambas y ya para cerrar vamos con las menciones honoríficas la actriz amber heard ha confirmado que estará en aquaman 2 interpretando a mira esto después de todos los rumores que surgieron sobre su posible salida de la secuela de manera oficial la suscripción de xbox game past dará un mes de prueba en disney plus sin embargo la oferta no aplica en méxico por el momento la nfl anunció que the weekend protagonizará el show de medio tiempo del próximo super bowl spacex lanzó con éxito su primera misión tripulada regular con la cápsula crew dragon qualcomm confirmó que ya recibió el permiso por parte de los estados unidos para seguir vendiéndole procesadores a huawei y con esto hemos llegado al final de este podcast te recordamos que nos puedes seguir en nuestro canal de youtube en spotify y en itunes para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios también nos encuentras en twitch donde hacemos directos durante la semana ahora sí nos vemos y escuchamos en el próximo programa y y y y y y y y y